Esta silla ya no me está... está muy incómoda. Dije, ¿sabes qué? Es hora de levantarme y decir el interés que tengo sobre alguien en el parque. ¡No! ¡No! Y Ricardo dijo, quiero fecha a Nicole. Levantó la mano, fue por ella. Y ahí está Nicole y Ricardo. Dice que es el indicado para ella. Eso dice él, que está convencido que se lleva esta noche el amor y el que sí, que sí de que él. ¡Ay, vamos a llamarla! ¡A Ricardo! ¡Ay, Dios mío! ¡Alto como me gustan! Se nos quedó algunas cositas por hablar, así que, por favor, vamos al bar y vamos a poder hablar. Vamos a llamar a Nicole. ¿Cuánto mides, Nicole? 5 a 10. Alta. ¿Y por qué te asusta, Chris? No, porque yo... ¿No te imaginas que sea más alta que yo? ¿Ah? Que sea más alta que yo. ¿Y cuál es el problema? No, nunca está como una mujer más alta que yo. ¿Nunca está? No. Siempre hay una primera vez. ¡Claro! Que ayer era yo se pegó a la puerta y cuando a mí me tiró una guiñada. ¡Ay! Y yo me quedé como que... Yo quería disfrutar y ver ese interés. No lo vi, pero nada, salimos el sábado, todo normal, compartimos, pero salimos hasta en la noche. Me hubiese gustado estar desde el mediodía con él para... Tú eres muy exigente y respeto eso totalmente. ¡Wow! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Ay! 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 Quiero saber qué te parece la sorpresa. Me encantó. Me hiciste sentir muy especial esta noche. Muchas gracias. Quiero decirte que si no sabías que es luna llena, que dicen cuando tú le das un beso a tu pareja, que... pues te quedas juntas con ella por siempre. ¡Ay! 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 Jenny, Ricardo, ¿cómo les ha ido, Jenny? Bien. ¿Sí? Hemos tenido mucho tiempo platicar, conocernos bastante. Va a ser una decisión mutua de que no, que no. A ver, la primera vez así dijeron. Sí. Una decisión mutua que no, que no. Y después volvieron. ¿Y ahora qué no? ¿Eso es definitivo? ¿Y por qué está triste? Me acaban de contar que estuvo llorando recién. Cris tiene muchas cualidades que yo busco en un hombre. Y... El único problema que tenemos es la distancia. Y duele porque... en tan poco tiempo que lo conozco, siento una conexión muy fuerte. Literal. Y... pues la realidad es que yo tengo mi vida en Atlanta. No, no, no. Un peso. Cuando veo a alguien en la puerta, quiero... Aaaaaah... una persona que no es decisiva, pero yo siento que soy todo lo contrario. Yo digo que no porque sea el momento que no es la persona para mí. Y así, ni más. No pierdo tiempo. Mira, terminando el show, ustedes siguieron platicando y nuestras cámaras estaban ahí. Yo la verdad me sentía muy triste. ¿Por qué estás tan triste? La realidad es que él no se puede ir para Atlanta y yo no me puedo venir acá en este momento. Y duele. Eso duele. Yo no voy a dejar todo lo que yo le agrado en mi profesión por un amor. Eso yo no lo voy a hacer. Hay que ser realista. El amor no paga los biles. ¿Es verdad? Es verdad. Una persona, o sea, totalmente diferente a la persona que vi al principio, en cuestión bueno. Una persona que ve las cosas siempre de una manera positiva. Yo y ella estamos de acuerdo y hablamos mucho ayer. Desafortunadamente nos surgió una conexión romántica. Y estamos para enamorarnos y no sé yo. Va a ser un que no, que no. Yo puedo ver que también le gusta la adrenalina, pero también es una persona muy calmada. Y eso me gusta también, una mezcla de los dos. Hemos hablado muchísimo de todo. Y la verdad, me encantaste como persona, pero sentí que seríamos mejores amigos, no novios. A ver, comparta lo que le escriben. Dice, Nicole, me enamoraste desde la primera vez que te vi, Carlos. ¿Carlos? Dice, Nicole, prometo llevarte las estrellas y me dices que sí, Carlos. ¿Quién es? ¿De nuevo? El mismo, el mismo. Dice, Nicole, no puedo esperar a que llegue el momento de conocerte, Carlos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ser el brillo de sus ojos. Quiero ser el brillo de sus ojos. Carlos tiene a alguien muy cerca, ¿verdad, Carlos? Sí, Ariadna está ahí. ¿Quién es? ¿Es la hermana? ¿Es la hermana? Ariadna. Saludos a su cuñada. Hello. Hola. Eso es sin preguntar, es un cosí, cosí. Me gusta mucho que él es todo un caballero, él es respetuoso. Yo creo que todavía está como un poquito muy temprano para dar mi decisión, entonces lo voy a dejar así, yo lo quiero conocer más. Estábamos lo más de bien hasta el sábado. Fue un problema en el cual él no se supo comportar y me faltó respeto. ¿De verdad? Y yo no quiero revivir lo que viví con mi ex. Este fin de semana yo no falté el respeto, pero a mí no me gusta cuando me faltan el respeto y me llaman un celoso cuando estamos con las amistades. Ella fue la que me faltó el respeto. Yo lo único que digo es que a mí nadie me va a faltar el respeto, yo no me dejo de nadie. No, yo no tengo la culpa de que a mí los hombres se me acerquen y me complementen y me digan cosas. No se acuerdan lo que me dijo. Bueno. Por favor, díaz, porque eso para mí es falta de respeto. Literalmente me dijo que me callara, que no quería hablar más de eso, que yo te estaba sacando la rabia. Porque yo estaba hablando de la situación y usted no me dejó. You said, you literally said, shut up. A ver, a ver, a ver. ¿Did you forget that part? Nicole, Nicole, Nicole Carlos, esto no vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? Nicole, díganle por qué esas palabras salieron de mi... No, yo te mucho gusto la digo, yo la digo, es que yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. ¿Me puede escuchar a mí? Sí. No vamos a entrar en detalle. Sí, pero a mí no me va a hacer ver mal porque yo no hice nada, yo no me equivoqué. Aquí esto no funcionó. Más que nada, esta silla ya no me está... está muy incómoda. Dije, ¿sabes qué? Es hora de levantarme y decir el interés que tengo sobre alguien en paz. ¡No! ¡No! Ricardo dijo, quiero fechar a Nicole. Tó la mano, fue por ella. Y ahí está Nicole y Ricardo. Yo estaba sentado en la silla de Katie y dije, en cuanto diga Chris que no, voy adelante. No la pienso. ¿Él le mandó algún mensajito? Ella me mandó el primero. ¡Ay, no, no! ¿Qué esperaste? Pero así muy de amigos, muy de... Sí, o sea. Que sí, que sí, que yo quiero... Está por despegar el vuelo a Atlanta y... Pasajeros, abrocharse los cinturones. Yo sí quiero darle la oportunidad de ver si tenemos esa química. ¡Esto! ¡Ven a ver si hay alguien! Pasado mucho tiempo con ella y a veces hasta se nos olvida qué día es. ¡Ay! ¿Llego en dónde? ¿En qué ciudad? Bueno, al momento en Miami, pero ahí vamos viendo poco a poco cómo van las cosas. Yo me siento muy bien con él, yo siento una conexión muy fuerte y cada día que hablamos más, me gusta más. O sea, tenemos aquí mucha confianza. Una frase tuya, Nicole. ¿Cómo? El amor no paga los bienes. No, es que no lo pagan, no los pagan, no los pagan. No los pagan. Yo no estoy diciendo que de hoy a mañana voy a ir para Los Ángeles. Somos muy similar de persona, pero también somos... ¿Cómo se dice? Opposites. Por los supuestos. Muy diferentes. Ya, por los supuestos también. Por los supuestos se ataca. Hay balance ahí. Bien. Excelente. Felicidades. Sigan conociéndose entonces. ¡Ricardo y Nicole! Cuando yo oía el programa, llegué ilusionado, buscando el amor. Y hace seis semanas exactamente del día, tomé la mejor decisión que pude haber tomado. Fue flecharte. Estas seis semanas, para mí, me ha retado. Hemos tenido buenas y malas. Pero mi decisión nunca cambió. ¿Te gustaría ser mi novia? Claro que sí. Sí. Estamos en la misma página. Yo nunca me he sentido tan segura de una persona a mi lado. Y prometo ser la mejor novia. A mejor pareja. Yo te quiero, mi futuro. Y pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí por usted. Qué lindo. Me sigue enamorando. No sé si eso.